Con su venia, secretaria presidenta, un gusto saludar a la maestra Leticia Ramírez, María Secretaria de Educación Pública. Asimismo, aprovecho para saludar a la diputada Flora Tania Santos, presidenta de la Comisión de Educación, y a quienes también mis compañeras diputadas acompañan en este presidio. Diputadas y diputados, compañeros e invitados. En respuesta a la demanda de la Organización Mexicanos Primero, el pasado 12 de septiembre, la jueza tercera del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó al gobierno federal restaurar a nivel nacional el programa de escuelas de tiempo completo, tal como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa de escuela La Escuela es Nuestra, y que bajo falsos argumentos se retiró la entonces secretaria de Educación Pública, que hoy francamente está en campaña en el Estado de México, y que celebró su valor, secretaria, de asumir una casa no en buenas condiciones. En la demanda que se reclamó, las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niños, niñas y adolescentes, y a que excluir beneficiarías y beneficiarios de años anteriores, al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan operar en horarios extendidos, no sólo por lo que representa el tiempo de permanencia de los niños, niñas y adolescentes, sino por la calidad de esta situación que afectó desproporcionadamente a madres de familia que dependían de estas escuelas de tiempo completo, y que el Estado una vez más trasladó las funciones a los padres de familia para que atiendan estas necesidades. En su punto más alto tenían una cobertura de más de 27 mil escuelas, 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1.6 millones de estudiantes recibían alimentación, un servicio de alimentación para quien muchas de ellas les brindaba el primer alimento del día. Secretaria, ahora bien, tengo varias preguntas. Para acceder a los recursos de la escuela es nuestra un comité escolar de administración participativa, tenía hasta el 30 de septiembre del 2022 para presentar carta compromiso. ¿Qué va a pasar con las escuelas que no hayan realizado el trámite para acceder al programa? ¿Cuál es el registro que existe, si es que lo tiene? Si cuenta con un plan para atender, atender a estudiantes de zonas marginadas que no pudieron acceder al programa. ¿Usted tiene el compromiso de transparentar el manejo de estos comités y que no sólo sea un programa clientelar? A tres años de operación del programa, la escuela es nuestra, los apoyos sólo han llegado al 36 por ciento de los planteles del país, lo que nos deja una duda. ¿Tiene usted conocimiento cómo se ha ejercido 23 mil millones de pesos de su presupuesto? La Auditoría Superior de la Federación determinó que a la fecha están pendientes de aclaración 573 millones de pesos del programa de Escuelas Nuestras del Ejercicio 2020. Dicha institución presume un probable daño a prejuicio de la Hacienda Pública Federal por un monto de 9.5 millones de pesos, toda vez que se demostró que no se destinaron los recursos para mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento de los planteles escolares. Por lo anterior, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública para cumplir con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, cuándo se va a aclarar dichas observaciones y qué mecanismos implementaron para que no se repitan en el futuro? El 16 de agosto 2022, la entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, la mesa de la Gómez, presentó un nuevo plan, concluyo en un momento, presidenta, plan de estudios para educación prescorada, primaria y secundaria. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, este nuevo plan de estudios cuenta con falta de claridad en los contenidos prioritarios que podrán profundizar en la brecha de desigualdad que se vive en el país, pues el desarrollo de habilidades dependerá de los recursos, capacidades con los que cuente cada comunidad. Por su atención y respuesta, muchas gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la secretaria Leticia Ramírez Amaya para dar respuesta hasta por cinco minutos. Gracias. Diputada María Teresa. Sí, gracias. No sé si quiere que me quede aquí o bajo usted. Perfecto. Gracias. En el caso de los amparos que han llegado a la Secretaría de Educación Pública para el tema de las escuelas, nuestra son aproximadamente 50 y tenemos más de 26, me parece son 26, por ahí me falta precisar bien el número, en los cuales han sido declarados improcedentes. Todos los demás siguen en su procedimiento, están en su procedimiento. Nosotros siempre hemos declarado y es que vamos a cumplir cabalmente lo que determinen las instancias judiciales, pero también habremos de hacer las cosas que nos correspondan y lo que nos permita la ley, y así lo hemos estado trabajando. Entonces, repito, además de 50, 26, 25 han sido improcedentes y tenemos desde el punto de vista de la Secretaría de Educación Pública que así van a ser declarados todos los otros amparos. Sin embargo, están en proceso. No hay una actitud de ir en contra de las determinaciones que marca el Poder Judicial. Entonces, a partir de eso también nosotros tenemos el programa de la Escuela Es Nuestra y sí, definitivamente es un programa que debe ser absolutamente transparente. Yo he estado al pendiente y pediré que se me informe de todo lo que tenga que informarse, porque se puede… o sea, confío en la importancia de este programa, confío en una propuesta de atención a la población más vulnerable. Sí necesitamos que la población que se encuentre en las zonas más marginadas sea atendida y así lo estamos cumpliendo. Si hay observaciones, pues se tendrán que solventar todas ellas, porque no hay nada que ocultar. O sea, puede ser que falte algo, pues entonces se entregará. No hay absolutamente nada que no se pueda informar para en el programa de la Escuela Es Nuestra y en todos los programas que implementamos, que finalmente nosotros tenemos el objetivo claro de que son programas que beneficien fundamentalmente a la gente que más lo necesite. Son programas que nos permitan romper esa brecha de desigualdades durante tantos años. Se van a trabajar, estamos revisando todo esto. No hay duda de que se tendrá que solventar cualquier observación que tenga la Autoridad Superior de la Federación. En relación con las personas que se tengan que inscribir, está abierto. O sea, hay posibilidades de los que no pudieron entregar los documentos, los pueden entregar. O sea, nosotros no tenemos una, ¿cómo se dice?, una traba, una barrera administrativa cuando de ayudar a la gente se necesita. Cumplimos los reglamentos y estamos dispuestos a seguir manteniendo un programa que beneficie fundamentalmente a la gente que más lo necesite. Muchas gracias. Gracias. Secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos para réplica. Gracias, gracias, presidenta. Secretaria, yo le pediría dos cosas nada más. Es la única comparecencia que veo que usted está asumiendo totalmente la responsabilidad de sus respuestas, cosa que me da mucho gusto, por un lado. Pero por otra, no veo que su equipo técnico ni sus asesores estén tomando nota y estén puntuales a cada una de las preguntas que cada uno de los diputados emitimos, sean a favor o sean en contra. Por lo que yo le pediría que fueron muy puntuales mis preguntas y que parte de ella las respondió, fueran puntualmente respondidas para poder tener estos datos en el mismo nivel y en la misma situación. Perfecto. ¿Por qué hay que entender que hay dos enemigos fundamentales en esta democracia, que es la ignorancia y la miseria? La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y la sociedad. Su principal objetivo es formar ciudadanos con valores, seres integrales capaces de reconocer sus habilidades e importancia para defenderse en la sociedad. Hay que asumir el compromiso institucional para procurar que se tenga educación de calidad, infraestructura dicta, seguridad al interior de las escuelas y fortalecer los planes y programas de estudio. Para ello es primordial adecuar la educación, requerimientos actuales e incluir a todas las personas en esta estrategia de educación transversal e inclusiva. Sabemos que hay muchos Méxicos, no un solo México ni dos visiones. Cada estado de la República tiene su particularidad, por lo tanto, para cada estado de la República también habrán que adecuarse todos estos temas y estos programas. Desde la bancada naranja consideramos que poner la educación al centro es prioritario para reducir estas brechas de desigualdad, evitando que millones de mexicanos en situación de pobreza perpetúen esta condición. Siempre estaremos también con el compromiso y convicción de que una educación de excelencia es el camino a la construcción de ciudadanía plena hacia una democracia también plena, pero no se puede jugar con el destino de más de 3.6 millones de niños que son del programa tan solo de la escuela es nuestra, de todos los alumnos que son universitarios y con toda la plantilla también de educación de este país. Yo creo que debemos de hacer todos y todas un gran esfuerzo para que tengan que incluirse el día de mañana a una vida económica digna, que serán también los próximos académicos, que serán los próximos hombres y mujeres de ciencia, que serán los profesionistas, que le darán certeza y viabilidad a este país. Gracias por su atención. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias. Y quiero, si me permite, entregarle un sobre que contiene tres iniciativas que he promovido en esta legislatura con el propósito de que tenga conocimiento de cuál es el compromiso que tenemos. Gracias, diputada. Gracias.